...charla. Espero que tanto para ustedes como para ellos, pues, sea del agrado y sobre todo beneficioso, ¿verdad? Incremente los conocimientos tanto míos como de ustedes. Así es, buenos días. Solo permítanme, lo voy a presentar. Pues, buenos días a todos, buenos días. Muchas gracias por estar aquí presentes. El día de hoy vamos a tener la charla de el diseño industrial, anotaciones a su historia y su relación con la arqueología. Esta charla la tendremos a cargo del licenciado Rubén Elí Larios Hernández. Para contarles un poquito de licenciado, pues, es graduado en arqueología por la Universidad de San Carlos de Guatemala, miembro fundador de Arqueólogos Industriales de Guatemala, Arquindúa y representante en nuestro país del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial. Miembro fundador del Museo del Ferrocarril y su director en dos ocasiones. Coordinador de los eventos denominados Encuentros sobre Patrimonio Industrial de Guatemala desde 2008. Consultor en museología y museografía para diversas organizaciones y consultor en temas de historia ferroviaria para distintas instituciones. Entonces, para nosotros es un gusto, licenciado Larios, que nos acompañe con esta conferencia. Muchísimas gracias por su apoyo y es el tiempo suyo. Muchas gracias. Adelante. Gracias, le reitero nuevamente, gracias a usted por la invitación a la universidad y a sus alumnos por tener la deferencia de estar en este momento acá. Esperamos que sea del agrado de todos, ¿verdad? Y para empezar, quizás vamos a compartir la pantalla. Me dice si hay algún problema, Juan Pablo. Ahí estamos, ¿no? ¿Estamos bien? Ahí estamos, perfecto. Ok. Pues, bienvenidos todos. El día de hoy vamos a tratar de hacer un tema que desde que me lo planteó Juan Pablo me llamó poderosamente la atención. Ah, pero antes de empezar, tal vez se le agradecería a Juan Pablo si me avisa, no sé cuánto tiempo tenemos, para que me avise unos 5 o 10 minutos antes. Sí, unos 45 minutos a una hora, entonces yo le estaría avisando. Ah, va. Usted me avisa cuando calcule su tiempo, unos 10 minutos para que vaya preparando el final. Perfecto, muchas gracias. Pues, pues, vamos a, desde que me, Juan Pablo tuvo el comunicarse con mi persona y me plantea la charla, pues es una, un tema que de alguna manera en los últimos 18, 20 años, 20 años ya que tengo de estar en la especialidad arqueológica de la arqueología industrial, que luego la vamos a definir. Este, me gustó mucho porque de una u otra manera hay una relación verdaderamente fuerte entre el diseño industrial y la arqueología. Entonces, vamos a empezar. Lo que están viendo ustedes en pantalla son los planos de una simple válvula de regulación de flujo de agua que pertenece a la central, digamoslo así, a la central hidroeléctrica de Buenos Aires. Es una central que tiene un edificio precioso y que cumplió por muchos años la tarea de llevar agua a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Es de un, el libro de donde lo saqué es de un buen amigo que, pues, ya murió y, pues, me dejó de recuerdo su libro. Y como verán, hay detalles, hay muchas cosas que vamos a tratar de establecer ahorita. Pero, empezando, ¿por qué es el diseño industrial? Este concepto lo vamos a tratar de manera muy general porque, obviamente, ustedes son los especialistas en este tema. Yo solo voy a dar una idea que me servirá como base para la relatoría posterior de esta charla. Cabe indicar que el diseño industrial, pues, es la disciplina que se encarga de concebir y desarrollar objetos y productos que posteriormente van a ser desarrollados en serie, con un fin generalmente funcional para las personas. Puede ser desde el diseño de una simple tuerca y tornillo, como estamos viendo en la pantalla, hasta un diseño un tanto más complicado, como es el caso de una locomotora a vapor. La locomotora a vapor, que están viendo ahí, es la emblemática del Museo del Ferrocarril. Y la acuarela es del arquitecto Orellana, no me recuerdo ahorita el nombre del arquitecto. Entonces, básicamente, el diseño industrial se encarga de concebir y generar objetos que luego van a ser de uso común, diario, industrial, fabril, etcétera, ¿verdad? Bueno, algunos breves datos. Resulta que la profesión que ustedes eligieron es quizá la primera profesión que se manifiesta y que se hace presente a partir de lo que llamamos revolución industrial. Bueno, hasta mediados del siglo XVIII, la producción de objetos de uso común para el consumo de las sociedades de ese entonces era básicamente elaboración de artesanos. Eran objetos que se hacían a mano o con maquinaria que dependía de la fuerza humana, como estamos viendo aquí, un taller de tejido de finales del siglo XVII, principios del XVIII. Los objetos que se hacían, o en este caso, las telas que se producían o los vestidos que se producían ahí, aunque hubiese una cantidad grande de trabajadores, siempre dependían al final de la habilidad del artesano, ¿verdad? Incluso la palabra industria en algún momento refleja habilidad para hacer algo. Eso fue hasta que, debido a circunstancias económicas, políticas, sociales y tecnológicas, en el caso que nos interesa, se genera un movimiento histórico tan brusco que se ha dado históricamente en llamar revolución industrial. Estos cambios se empiezan a aparecer a principios del siglo XVIII en Inglaterra, o en lo que es el Reino Unido, y llegan a su plena manifestación entre mediados del siglo XVIII en adelante. ¿En qué consiste ese cambio? Ese cambio consiste en que, junto a la filosofía y al avance tecnológico que tenían las ciencias en ese momento, empiezan a aparecer aparatos, utensilios y maquinaria, que básicamente ya no necesita la fuerza humana para entrar en funcionamiento. Una de las primeras manifestaciones de este movimiento que revolucionó la forma de producir las cosas se fue dando en tres áreas, básicamente. En la agricultura, en la industria textil y en la minería. Cuando estos tres factores empiezan a crecer, sucede algo que históricamente es muy rápido, y lo que sucede es que la forma de producir las cosas cambia. El taller, para seguir con el ejemplo, el taller artesanal de textiles podía producir, recalculemos, imaginemos, 20 vestidos al mes, ¿verdad? O 20 telas al mes, para no irnos tan complejos en la producción, 20 telas al mes. Pero, con la implementación de maquinaria, esto sufrió una subida enorme, y quizás se producían 20 a la semana. En la agricultura, sucedió que la maquinaria, los arados, etc., que ya se empezaban a mover por fuerza de vapor, o por otro tipo, que ya hablaremos de eso, empiezan a generar formas de producir en la agricultura más rápido, los cultivos se aceleran, se acelera y se multiplica la producción, ¿verdad? Sobre todo con la llegada a Europa de la papa, de origen americano, y que genera los suficientes carbohidratos como para tener alimentos en invierno. Entonces, esa es la parte, digamos, de la agricultura. Y la minería, con la extracción más rápida de metales, que sirven de base para la siderurgia y la elaboración de maquinaria. Lo que estamos viendo en sus pantallas es el taller de tejidos a un lado, y del otro lado está un torno, un torno de los años 20, que era un torno que se puede aplicar para madera o para metales, y está ubicado en una finca de la costa sur de Guatemala, y es parte del taller de máquinas de un beneficio que data del siglo XIX, y que hasta hace 10 años estaba en funcionamiento. La maquinaria está ahí completa, es un taller muy bonito, ¿verdad? Cuando se introduce la maquinaria, reitero, se empiezan a producir objetos más rápidos, y otro ejemplo de ello son los libros. Los libros a través de las invenciones del campo, de la litografía, y esto se empieza a producir más aceleradamente, y se hace accesible la lectura y el conocimiento a las masas, que hasta ese momento era un tanto restringida. La fotografía de la izquierda, perdón, de sus pantallas, representa parte de los antiguos linotipos de la tipografía nacional. Si ustedes han visitado el Museo de la Tipografía Nacional, esto está en el primer nivel, me parece. Y del otro lado estamos viendo una fábrica de locomotoras de los años 20, se están fabricando ahí, como lo ven, las calderas de las locomotoras de los años 20. Esta fábrica, por cierto, es la fábrica que provee de tanques y armamento pesado a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. La fábrica cerró en 1992-94, por cierto. Otro aspecto es que con los cambios que esta revolución industrial introduce, y que consisten básicamente, repito, con el uso de maquinaria, también se ven, se ven, como les explico, se ven, se ve una necesidad, y la necesidad es de tener un objeto que sirva de base para los que se van a producir posteriormente en serie. Es allí donde entra el trabajo del diseñador industrial. El diseñador industrial es el que primero tiene que elaborar, llamémosle molde, llamémosle el ejemplo básico, etc., para algo que puede ser tan pequeño como una pieza de una locomotora o tan grande como la misma caldera que acabamos de ver. Les hago la anotación en particular de que estoy enfatizando en la parte de los ferrocarriles, pues porque es el tema que conozco un poquito. Pero esto se da igual en la maquinaria que se utiliza para textiles, en todo el proceso de la minería, y más adelante en la extracción de petróleo y esto. Todas las industrias necesitan de un primer ejemplo para producir las cosas. Los bienes de consumo como las bebidas o los enlatados necesitan de un primer ejemplo para partir de ahí y producir en masa. y es donde donde entra la habilidad y el criterio de el diseñador industrial, ¿verdad? Las fotografías son un plano de una locomotora con medidas, capacidades, etc. Y a su derecha una fotografía que es inédita y espero que lo que están viendo quede allí todavía. Yo tengo un rato ya de no entrar a los talleres de FEWA. Esta es una fotografía de FEWA en los talleres de fundición de FEWA de cerca del año de 1970. Como verán, es un martillo lo que están viendo ahí que está moldeando un objeto que está incandescente, ¿verdad? Un objeto de metal incandescente. Son de esas fotos que cuando uno las ve dice, bueno, ¿qué capacidad tenía la industria ferrocarrilera en Guatemala? Luego les puedo indicar que para retomar el tema del diseño de objetos se nos hace necesario apreciar de manera general otro tipo de diseño que no son objetos precisamente. El diseño industrial va muy relacionado con los diseños arquitectónicos porque básicamente como lo veremos más adelante reflejan un tiempo y un espacio. Durante el transcurrir de las civilizaciones han habido muchos cambios en el modo de producir las cosas y ese modo de producir las cosas que se usan va a determinar cómo se refleja en la vida diaria y en este caso en la arquitectura ese tiempo y ese espacio. Estamos viendo de un lado de la pantalla un castillo medieval ¿verdad? Que solo con verlo y nos sucede a cualquiera no tenemos que ser eruditos en un tema y decimos bueno un castillo es edad media eso lo tenemos en la mente ¿verdad? Aunque no sepa más exactamente de qué periodo qué siglo de la edad media pero tenemos la capacidad de identificar la edificación por sus características con la edad media lo traté de contrastar con el ferrocarril que pasa cabal al pie del edificio porque ese ferrocarril nos da otra idea de qué época estamos hablando ¿verdad? estamos hablando de una locomotora a vapor que básicamente estuvieron en funcionamiento desde los primeros años los primeros 15 20 años del siglo 19 hasta mediados del siglo 20 entonces uno puede más o menos inferir que esa locomotora anda por esos años ¿verdad? y en el otro lado de la pantalla tenemos otro tipo de arquitectura muy característica del siglo 19 sucede que en el siglo 19 la mayor parte de este siglo tuvo un dominio básicamente del imperio inglés y con esto trajo consigo que la forma de vida la forma de ser de producir los objetos se reflejaría en casi todo el mundo en un tipo de arquitectura como la ven en el siglo 19 la mayor parte de ese siglo estuvo en el reinado en la reina victoria y durante durante su reinado surgen algunos tipos de arquitectura que tienen quizás características y nombres especiales pero que en términos generales se ha dado en denominar como el estilo victoriano hay variantes dentro de ese siglo pero en términos generales el estilo victoriano se asocia mucho al siglo 19 como es el caso de esta edificación en madera que corresponde a la pagaduría de un beneficio de café también en la costa sur la misma finca que les mencioné en la otra fotografía con la diferencia de que este edificio sigue estando en uso como edificio administrativo de la cooperativa de campesinos que hoy día tiene en su propiedad la finca ¿verdad? este es un ejemplo claro de la arquitectura en madera y mampostería las puertas y las ventanas y esas partes son de mampostería es decir son de ladrillo y piedra y la parte de arriba pues este de madera y lámina de zinc ¿verdad? ahora bien continuando con esta descripción en un lado de su de su pantalla estamos viendo el frontispicio del edificio de la estación ferroviaria de Escuintla por cierto si tienen alguna pregunta creo que al final con mucho gusto y si puedo con mucho gusto les contestaré sus dudas pues este edificio fue creado a principios del siglo 20 no fue el primer edificio de esta estación en Escuintla pero este es el más emblemático aún está así como lo ven así está esta foto es de ahora es como del 2014 quizás un poquito más crecido los árboles y un poquito más destruidas las puertas pero este edificio daba un acceso a un lobby precioso un lobby se queda un impresionado con lo que pudo haber habido ahí a nivel de en su buen momento en este edificio y aquí vemos que el arquitecto trató de 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 hacer un un recordatorio digámoslo así verdad de las de las construcciones romanas con el ladrillo expuesto los sillares de de piedra y y etcétera verdad es algo que que es muy característico de este momento este edificio aunque no hay certeza se le atribuye a un ingeniero de apellido morgan que vino a trabajar al ferrocarril luego de haber sido parte del equipo que construyó y que hizo cosas allá en las cataratas del miágara aunque no está confirmado el dato y del otro lado vemos algo más más guatemalteco que esperaría que algunos de ustedes lo conociera es el antiguo edificio del de la de la imprenta y papelería Arimani Arimani compañía marcó una época sobre todo con libros de de texto con cuadernos fue una empresa muy grande muy grande no sé si aún queda algo de ella pero lo que sí queda es el antiguo edificio sobre la octava calle entre entre décima y once avenida en la zona uno me pareció interesante colocárselos para que ustedes vean los dos tipos de arquitectura diferentes los dos tipos de arquitectura me ubican en un espacio tiempo solo al verlos aunque de manera general y no sepa los detalles de ambos edificios solo con verlos me da a mí la noción de en qué época estamos hablando verdad solo al verlos uno una arquitectura más moderna probablemente de finales de los 40 y del siglo 20 y el otro pues de principios del siglo 20 pero entonces el diseño arquitectónico nos dice de qué época son y ojo con eso el diseño arquitectónico verdad por cierto me contaron que todavía hay algo de maquinaria ahí en Arimani pero no estoy seguro del otro lado es un parqueo el lado que da la novena calle frente al colegio Bélgica bueno vamos a entrar un poco más en detalle con algo que todos usamos verdad cuando se los puse aquí para tratar de darles otra vez el ejemplo de diseño y temporalidad diseño y modo de vida diseño y formas de producir las cosas diseño e historia diseño y arqueología en este caso lo que vemos de un lado es una silla que se adaptó a manera de sanitario y que la podemos ubicar muy bien hacia finales de la edad media o por ahí verdad todavía algunos de estos tengo entendido se usaron a principios del siglo 17 18 verdad la talla en la madera me da una ubicación en tiempo quizás para el siglo 18 19 principios del 19 tal vez en tanto que del otro lado vemos algunos de los primeros sanitarios de la marca que todos conocemos en CESA estándar aquí son solamente estándar pero que reflejan que nos reflejan nos reflejan función reflejan uso pero nos reflejan distintas formas de producir si somos observadores la silla es madera con una olla de metal y del otro lado estamos viendo ya porcelana verdad de la más resistente pero porcelana al fin entonces que nos indica esto cambio de materiales uno y forma de producir los objetos verdad a que se debe esto al avance en la tecnología a los descubrimientos y a los cambios en el modo de vida históricamente les diré que hoy todos tenemos en nuestra casa sala comedor cocina baño dormitorio básicamente si tenemos suerte un patiecito pero esos elementos son los que componen nuestra casa no siempre fue así verdad hubo un momento en el que cuando empiezan a crecer las ciudades sobre todo en Inglaterra en Londres hacia mediados del siglo 19 Londres tenía tanta gente que había muchas familias viviendo en una sola habitación y los edificios de ese entonces no tenían baño verdad entonces Londres era una ciudad con muchos problemas de salud sanitario y lo que se acostumbraba hacer era agarrar como decimos en buen chapín la base nica o la nica y tirar los orines y etc por la ventana de un segundo nivel por ejemplo esto lo que daba como consecuencia era que quien iba caminando abajo y aunque parezca risible quien iba caminando abajo pues le caía todo verdad de ahí surge el la costumbre caballeresca de que cuando caminas con una dama la dama va del lado de la pared porque lo que hacía si pasaba eso era que no le caía nada encima a ella sino que le caía al caballero todo esto se reflejó en una gran esta 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 insalubridad de londres se reflejó en enfermedades y en problemas sanitarios que estuvieron a punto de desaparecer a casi toda la población de londres hasta que hubo alguien que que dijo no aquí hay que hacer drenajes en la ciudad e hizo los drenajes un señor de apellido Portland que fue al que se le debe el nombre del cemento Portland y que lo único que hizo fue estudiar con su microscopio los componentes del 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 digamos que del de lo que une las piedras que están en el coliseo romano y descubrió que lo que había ahí era polvo de de arena volcánica cal y otros elementos lo mezcló y reinventó el cemento Portland esto quiere decir que el el coliseo romano está unido en alguna medida con cemento Portland verdad voy a darles otro ejemplo aquí esto es más para acá otra vez y nuevamente enfatizo porque es lo que es la idea básica que les traigo a un lado esto ya es siglo 20 a un lado vemos a un bebé con un producto que creo que ya no existe pero la marca sí es aceite para bebé colgante la fotografía es de 1939 de una revista de modas de 1939 perdón y del otro lado de la pantalla vemos algo que estuvo muy de moda en el siglo 18 es un juguete básicamente algo que se le denominó autómatas un autómata era puede ser como en este caso una dama simulando que está tocando un teclado puede ser también un payaso que está tocando un tambor o un duende o algo pero tenían la característica de tener una maquinaria tan sofisticada adentro que se podían mover por sí mismos y eso fue lo que los hizo interesantes durante todo el siglo XVIII y aún el siglo XIX porque todo el mecanismo interior mediante el que se logra el movimiento está hecho simple y sencillamente por palancas y movimientos mecánicos pero fabricados en serie en fábrica de este tipo de juguete o invento derivan las famosas cajas musicales que hoy por hoy las que vienen de China pues ya son otro rollo pero las cajas musicales tenían este mismo concepto verdad como ven en la parte superior una especie de cilindro punteado que era el que iba produciendo los momentos los sonidos es un mecanismo muy complejo muy complejo pero el que logra dos cosas movimiento y sonido entonces siglo XVIII y el bebé con su aceite siglo XX y ahí viene otra característica creo que los quienes como ustedes deciden estudiar diseño industrial paralelo a ello creo que es obligatoriedad estudiar los diseños arquitectónicos que se han presentado en el devenir de la sociedad ¿por qué les digo esto? porque generalmente del diseño arquitectónico se pasa al diseño de los objetos y en algunas ocasiones a la inversa el diseño de los objetos al diseño de los edificios por ejemplo hacia finales del siglo XIX en Francia hubo un ingeniero un arquitecto que empezó a desarrollar un estilo muy especial y este ingeniero tenía el apellido Deco o Deco no sé cómo se pronuncia en francés al estilo que él implementó en sus edificios en los edificios que diseñó se le dio el apellido del Teco o Deco para hacerlo más a nuestro campo el mejor ejemplo uno de los mejores ejemplos que tenemos es lo que fue el cine que está ya en la 11 calle y 6ta avenida Juan Pablo si se recuerda ahorita porque se me fue el nombre del cine este donde está ahora la cooperación española en la 6ta avenida y el cine Lux gracias por recordarme muy amable el cine Lux es el mejor ejemplo ese es un edificio construido en 1929 y que tiene esta variante arquitectónica de Deco pero que se refleja en objetos comunes también en todo el mundo y en Guatemala no es la excepción y en qué consiste ese estilo si ustedes ponen en su mente por favor ese edificio ahorita van a ver que tiene dos cosas básicas tiene líneas rectas y tiene líneas curvas así de sencillo mezcladas hacen ese estilo arquitectónico Deco o Deco ahora miremos el frasco de aceite que tiene ese frasco de aceite básicamente tiene dos líneas las curvas las inclinadas que es la que forma la forma del frasco y las rectas con el taponcito tiene líneas curvas y líneas rectas cuando yo veo el objeto no es necesario que me digan ah es de la revista familia el número tal del mes tal de 1939 no con ver el frasco yo les puedo dar de manera general una ubicación del objeto en tiempo espacio de los años 20 hacia los años 40 mediados de los 40 para el caso de Guatemala porque para el caso de Estados Unidos Europa son otras temporalidades que pueden ser más amplias otra vez diseño tiempo espacio y forma de producir los objetos es un objeto de vidrio con un tapón de los primeros tipos de plástico que aparece en el mundo más adelante vamos a hablar de esto ¿verdad? estoy aquí y me voy a la siguiente vamos a entrar un poquito ya con la con la arqueología y la historia y su relación con el diseño en uno de los de los lados de su pantalla ven algo que ya no existe hoy por hoy ya no existe en el centro histórico en la plaza central había estaba esta placa que conmemoraba el lugar donde se firmó el 15 de septiembre de 1821 el acta de independencia según los relatos históricos el acta se firmó hacia el lado sur de lo que en ese entonces era el edificio de gobierno entonces conmemorativamente en el en el lado sur de lo que hubiera sido el edificio se colocó la placa la placa tenía una pérgola atrás y esta pérgola por generaciones con sus bancas y todo se le conoció como el peladero del parque central ahí llegaba la gente a lustrarse a a platicar etcétera etcétera hasta hasta el año pasado fue un lugar de ya de indigentes de drogadictos como como es hoy sigue siendo el el centro histórico y desgraciadamente el parque central también en este caso es el parque centenario pues bien nos tocó por azares del destino ser parte de un equipo de arqueólogos que que trabajamos para sondear la parte arqueológica de ese edificio antes de que se desarrollara lo que hoy se está desarrollando ahí que es un monumento conmemorativo al 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 bicentenario verdad en algunos círculos ha generado un poco esto de conflicto pero por ley cuando se quiere hacer un trabajo de construcción en el centro histórico hay que hacer primero un rescate arqueológico que fue lo que hicimos localizamos algunas paredes bases etcétera y materiales arqueológicos del otro lado donde ustedes se están viendo las botellas esas botellas fueron digamos lo hacía arqueológicamente rescatadas y localizadas en lo que ahora es el estacionamiento del parque central cuando se hizo ese gran hoyo en el parque central para hacer el estacionamiento subterráneo no había ley de patrimonio la arqueología estaba todavía sino en pañales muy poco desarrollada y se empezó a trabajar solo con la licencia municipal pero una arqueóloga a la que recuerdo con mucho cariño y una buena amiga en el 84 se arriesgó a parar un poco la obra y a tratar de rescatar lo que pudo de ese proyecto de rescate solo sobrevivieron algunos lotes de botellas estas botellas son de producto de esas excavaciones aquí quiero que ustedes anoten dos cosas la forma del cuerpo de la botella y la boquilla de la botella como lo podrán apreciar hay diferentes formas de boquilla esa diferencia entre cada una de esas boquillas puede al arqueólogo darle una temporalidad de la elaboración de la botella otra cosa que sirve el arqueólogo para ubicar en tiempo y espacio una botella en este caso es la parte de abajo en la parte de abajo en la base de la botella algunas botellas traen una 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 concavidad como las botellas de vino por ejemplo y entre más grande sea esa concavidad más antigua es la botella por ejemplo otra cosa que puede ayudar a distinguir y a tratar de ubicar en tiempo y espacio a través del diseño de una botella es el cuerpo verdad el cuerpo y algunos algunas características que tenga este cuerpo de botella por ejemplo hasta antes de la industrialización las botellas se hacían básicamente de vidrio soplado es decir una sola pieza durante la industrialización las botellas empiezan a a realizarse a base de moldes que se pegan moldes de vidrio que se pegan entonces cuando el arqueólogo es acucioso y ve el cuerpo de la botella y ve que tiene una leve línea en el en el transcurso en forma digamos horizontal vertical respecto al cuerpo de la botella lo que está viendo es que esa botella se fabricó ya en serie verdad y si no lo tiene sería la base y la boquilla la que nos puede ir indicando o a qué botella es la más antigua de estas que están así y a simple vista sin analizarlas mucho yo les puedo decir que la segunda que se encuentra del borde de su pantalla para la izquierda que es de color más oscuro de las más grandecitas que están ahí es la más antigua porque lo que tiene para hacer la boquilla de la botella es una franja de vidrio que se le pegó para que formara el que se le pegó de forma de vidrio soplado para que formara la boquilla propiamente dicha entonces vemos nuevamente diseño forma función y tiempo ¿verdad? vamos a ver otra otra más para lo nuestro lo que más o menos sus bisabuelitos usaron radios como los que ven a la izquierda pero quiero que me hagan memoria por favor jóvenes ubiquen en su memoria ahorita el frasco de aceite de bebé que les acabo de mostrar y pónganlo en la par de los radios que están bien si encuentran algunas similitudes o no encuentran algunas similitudes quizás más adelante en el tiempo de preguntas lo podamos discutir por de pronto les diré que el radio que es un o el receptor de radio ¿verdad? que así así para hablar de mejor forma fue un invento básicamente desde que se descubrieron las ondas de radio hacia mediados del siglo XIX y que se populariza a principios se empieza a popularizar esta forma de comunicación por ondas de radio a principios del siglo del siglo XX y uno de los mejores ejemplos es la onda radial que nunca llegó a un puerto en Estados Unidos avisando que el Titanic se había se estaba hundiendo desgraciadamente no llegó a la comunicación pero sí contaba el Titanic con un aparato de ondas de radio en este caso los radios que vemos son de los años 30 ¿verdad? y era la forma en la que en la que sus bisabuelos y mi papá y yo mismo usábamos para incluso en la casa donde yo crecí todavía hay un radio muy similar a uno de estos que ven ustedes y aún funciona la tecnología aplicada en él era diferente los materiales de construcción eran diferentes a los que vemos en la bocina con bluetooth del otro lado de la pantalla entonces volvemos pero cumplían la misma función escuchar radio oír música y comunicar entonces vemos nuevamente como los objetos a través de su diseño nos pueden reflejar formas de vida y formas de producirlo para satisfacer nuestras necesidades de uso ¿verdad? eso es básicamente lo que quiero enfatizar pero si tal vez hacer nuevamente la 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 recalcarles que los materiales que se utilicen para diseñar o elaborar un objeto de uso común siempre van a depender de la tecnología del momento siempre siempre y de la forma en que se puedan producir estos objetos por ejemplo estos radios que vemos antiguos aunque el que aparece al fondo no puedo distinguir muy bien pero porque podían tener madera en su cajón digámoslo así estos el de la el del que está al frente ese sí lo podemos distinguir muy bien es de uno de los primeros plásticos que aparece en el mercado y al que se le llama vaquelita la vaquelita fue uno de los grandes descubrimientos de finales del siglo XIX y que consistía en un plástico duro es un material derivado del petróleo ya los plásticos como sabemos se derivan del petróleo pero el primer tipo de plástico se le denominó la vaquelita y por qué vaquelita vaquelita la vaquelita tenía una propiedad se podía usar pero no se podía reusar si se te quebraba la tapa del radio no la podías pegar no había silicón no se podía fundir para hacer otro otro otra armazón de radio por ejemplo se usaba una vez y no se podía volver a utilizar ese era uno de los grandes defectos sin embargo si alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de ver alguna casa antigua qué sé yo en la antigua misma o en la o en el centro histórico todavía se ven algunos apagadores de luz que son de un plástico oscuro casi negro esos esos apagadores son de vaquelita y el arqueólogo cuando los ve ya sabe más o menos de qué temporalidad estamos hablando ¿verdad? eso es una vamos a seguir objetos que todos conocemos todos usamos pasta dental colgate y todos usamos listerine obviamente no en la misma forma que están presentados acá en una en esta revista de finales de los 30 principios de los 40 materiales una caja de cartón para el caso de la pasta dental y el diseño pongamos radios aceite de bebé y crema dental en nuestra mente al mismo tiempo y hagan ustedes el ejercicio mental de encontrar similitudes o diferencias ¿verdad? interesante pero otra vez el diseño del objeto lo va a determinar el material la pasta dental que vemos ahí es de aluminio con un botón de 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 plástico pero también baquelita plástico baquelita y del otro lado vidrio y su tapón si ponemos nosotros hoy día una pasta dental una crema dental y un frasco de listerine ¿qué diferencias grandes vamos a encontrar? los materiales ya no son los mismos el diseño ya no es el mismo entonces estamos hablando como ya hemos aprendido de dos temporalidades diferentes que reflejan formas de producción diferentes por lo tanto momentos irrepetibles de producción ya porque se puede tratar de hacer un vaso conmemorativo de de los 125 años de la de la servicería centroamericana pero no va a ser el mismo porque la tecnología cambia ¿verdad? perdón Pablo ¿cómo estamos de tiempo? disculpe todavía tenemos unos 10 o 15 minutos más ok ya vamos creo yo bueno con la revolución industrial aparecen nuevos materiales y esto obviamente va a hacer que el diseñador industrial tenga nuevas y mejores capacidades para sus diseños ¿verdad? en el caso por ejemplo de los ferrocarriles las locomotoras se movían únicamente con carbón o con madera pero cuando se empiezan a descubrir los los combustibles fósiles aparecen se hace el cambio de 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 forma de de combustible de las locomotoras de la madera o carbón hacia una especie de de casi petróleo crudo al que en Guatemala se le conoció como búnker entonces ya se le se le cambió y hacia los años 40 se cambia ese combustible por locomotoras que ya utilizan eh diésel ¿verdad? entonces ya ya ahí hay un cambio eh en cuanto a a a cómo se mueven las locomotoras pero la revolución industrial hacia finales del siglo 19 eh sufre una transformación porque el avance científico y el avance tecnológico da para que se descubran nuevos productos como los plásticos hace algún tiempo yo estaba viendo una vieja película de los años 30 y había una actriz muy famosa eh la escena era una actriz muy famosa que estaba recogiendo su ropa que la tenía tendida en el lazo una película gringa de los años 30 y de repente llega alguien de la familia y me dice mira ¿y por qué estás viendo esa viejada? mira Leo porque quiero ver cómo vivía la gente cuando no había plástico el lazo era de maguey o era de una fibra natural el canasto donde estaba depositando su ropa era también de fibra natural y los clips o los ganchitos para sujetar la ropa eran de madera era un mundo sin plástico ¿será que esas tres cosas han cambiado hoy día? se los dejo ahí ¿verdad? entonces el plástico vino a cambiar la sociedad en todos sentidos hoy encontramos los plásticos en todo ustedes tienen una computadora que está con un armazón de plástico están agarrando un lapicero para hacer apuntes de plástico y un lápiz que tal vez ya no es de madera sino de reciclamientos de madera ¿verdad? de acerrín comprimido etcétera nuestros combustibles han variado hoy hablamos de energía atómica energía solar y eso ha cambiado la forma de vida la forma de diseñar los objetos de uso diario ¿qué determinó que se generara un diseño para los paneles solares por ejemplo? el uso de nuevos materiales y de la energía solar que era la que se pretendía aprovechar también estamos llenos de nuevos minerales cada día se descubren nuevos minerales muy de moda está el conflicto que hay entre China y Estados Unidos por el control de las materias primas y la tecnología pero sobre todo en este caso las materias primas para la elaboración de tecnologías por ejemplo para celulares esas llamadas tierras raras que son las que se usan para la elaboración de los celulares nos van a determinar en un futuro el cambio de la forma de nuestros celulares si hoy tenemos en mente un teléfono celular del año 90 91 92 que parecía más bien un raspador de hielo de aquellos para las granizadas así era perdón por la comparación hoy día tenemos celulares muy delgados y con mucho más capacidad pero eso lo hizo que el cambio de la tecnología el descubrimiento de nuevos materiales por ejemplo entonces es bien importante que el diseñador industrial tenga siempre esas tres cosas la forma de producir los materiales y la función que va a ocupar el objeto que van a crear también se da hacia finales del siglo XIX el descubrimiento de que el caucho el hule como le llamamos nosotros acá en Guatemala que hoy se cultiva mucho por la parte de la costa sur que cuando uno pasa allá por Xuchitepeque tiene un olor feo ahí lo que están haciendo es vulcanizar el caucho es decir meterlo a un proceso químico que da como resultado que este tenga más resistencia el hule se usaba en tiempos inmemoriales sobre todo en las culturas americanas sobre todo en las mesoamericanas donde los mayas los aztecas usaron hule de hecho aún se usa para las baquetas de las marimbas que es un palito de madera con hule pero cuando este hule se mete a un proceso especial este agarra más resistencia y más durabilidad y por eso es que las llantas de los carros etcétera están con caucho vulcanizado o hule vulcanizado en guatemala existió una una fábrica que hacía eso muy famosa en los años 70 pero problemas con el sindicato hizo que desapareciera la fábrica que ahorita 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 se me va el nombre de la fábrica eh ginsa se llamaba gran industria de neumáticos así se llamaba ya me acordé les pongo dos fotos una es donde hay una oficina de puede ser de de finales de los años 60 de mediados a finales de los años 60 con escritorios de metal máquinas de escribir y por la edad que ustedes tienen no sé si recuerdan o han oído de ese viejo aparato que servía para escribir y que no era precisamente una computadora por cierto el teclado que ustedes todos están usando en su computadora y que si lo ven en la primera línea a la izquierda tiene una Q una W una E una R una T una I una U una I una O y una P ese teclado fue diseñado por el inventor de la máquina de escribir como la que vemos en primer plano en una de las fotografías y básicamente lo que pretendía el inventor era tratar de que de que una persona que que no recuerdo si no podía hablar o no podía o no podía escuchar se pudiera comunicar entonces inventó una máquina que 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 al escribir ella ella se podía comunicar y el teclado lleva y sigue llevando el mismo nombre el teclado se le conoce como QWERTY porque si ustedes leen esa primera línea dice QWERTY no es la forma la distribución de las letras no es la más adecuada para el idioma inglés y por qué porque esto fue en Estados Unidos el inventor no que no recuerdo ahorita su nombre trataba de ver diseño el aparato fíjense bien diseño el aparato pero no encontraba quien quien le produjera un primer ejemplar y tocó puertas y tocó puertas en varias fábricas y siderurgias en Estados Unidos hasta que llegó a una fábrica y ahorita me voy a omitir el nombre porque la vamos a ver más adelante llegó a una fábrica de armas y a través de un amigo logró que le hicieran el primer ejemplar de la máquina de escribir que después se popularizó y que dio como resultado ser el mejor aliado de las secretarias de los primeros 50 años del siglo XX la máquina de escribir objetos relación con formas de vida o de trabajo en este caso y materiales del otro lado en la otra foto vemos una oficina la foto fue tomada hacia los años 20 del siglo XX y les recuerdo la otra fue tomada o la la ubico yo a mediados de los años 60 ¿cuánto tiempo ha pasado ahí? 40 45 años entre una foto y otra y ustedes vean la forma de hacer el mismo trabajo diferente se necesitaba de un lado más gente el otro lado menos gente pero ambos cumplían la función administrativa de X o Y empresa en la foto de los 60 es de un banco de los Estados Unidos y en la foto de blanco y negro estamos viendo lo que fue la contaduría o contabilidad de ferrocarriles de Guatemala en el segundo nivel de lo que ahora es el museo del ferrocarril para darles una ubicación el señor que está peloncito al frente de la pantalla podría haber estado ubicado arriba del acceso al actual museo del ferrocarril muebles diferentes objetos diferentes funciones iguales tiempos diferentes diseños diferentes voy con la otra porque creo que ya vamos el diseño y los objetos como reflejo de las formas de pensar de la sociedad les pongo estos tres objetos y no creo que tenga mucho que decir ambos reflejan una forma de pensar de quien las usa por ejemplo en Guatemala por si no lo saben al Che aquí se le puso el apodo de Che y se volvió un ícono para muchas gentes que tienen esa forma de pensar revolucionaria sesentera y lo que sea eso no me interesa lo que me interesa recalcar es que de acuerdo a su forma de pensar así van a ser los objetos que use en este caso se siente orgulloso de usar una playera del Che pero del otro lado vemos un candado con la famosa cruzoástica la Nazi un objeto que refleja una forma de ser y de pensar contrastantes ya en tiempo y espacio también un pelito contrastantes pero formas de pensar de la sociedad en un momento dado reflejados en diseño industrial de objetos y terminamos con lo que estuvo muy de moda está muy de moda la independencia el bicentenario y medallas conmemorativas había cola para la gente como supongo que lo vieron en los noticieros para comprar una moneda conmemorativa y que refleja eso formas de vida soy un coleccionista me interesa tener monedas formas de vida tiempos espacios reflejados en objetos de uso cotidiano tres ejemplos volvemos voy a empezar con el tema el general Jorge Ubico gobernó Guatemala entre 1931 y 1944 dejó muchas cosas muchas construcciones que aún son hoy identitarias de esa época para Guatemala pero una de sus grandes aficiones era un objeto industrial una moto Harley Davidson él tenía su propia moto Harley Davidson y era aficionado de las motos y su moto era muy apreciada en la historia de Guatemala hay objetos como los tres que les estoy mostrando que se vuelven en este caso objetos industriales que se vuelven particularmente interesantes que dejan de ser un objeto más para pasar a ser un objeto representativo de algo de algo en el caso del general Ubico las motos Harley Davidson que por cierto usaban también los carteros de correos nacionales y que cuando cerró correos tuve la oportunidad de estar en el sótano del edificio y habían sin mal no me acuerdo como 50 motos Harley Davidson no sé qué fue de ellas les dejo el dato objetos industriales que se vuelven por el uso de la persona que los está usando sobresalen como identitarios del otro lado para hablar de Guatemala estamos viendo el piano que perteneció al compositor de la música del himno de Guatemala Rafael Álvarez Ovalle este fue el piano en el que se compusieron las notas del himno que todos cantamos y está en exhibición en el museito de allá de San Juan Comalapa objetos industriales que resaltan por la importancia histórica que estos han tenido en la vida del guatemalteco de repente cuando ustedes se gradúen les va a tocar que diseñar algún objeto que a lo mejor llega a ser parte de la historia de Guatemala y ustedes tendrán el orgullo de decir ¡ay! lo hice yo ¿verdad? el escudo de Guatemala ¿qué tiene que ver el escudo de Guatemala con lo que estamos hablando de diseño industrial? ustedes ven dos rifles ahí cruzados ¿verdad? y las cuentecitas estas hojitas de laurel por cierto el escudo en su primer momento no tuvo hojas de laurel tuvo ramas de café porque era lo que sustentaba el país y lo sigue haciendo en alguna medida los dos rifles tienen una marca no soy experto en armas pero por lo que pude tratar de averiguar para esta charla este rifle que se representa ahí puede datar de entre 1868 hasta 1871 son de marca Remington y si recordarán el señor que andaba buscando quien hiciera una máquina de escribir llegó a una fábrica de armas que se llamaba Remington entonces ahí la relación entre la máquina de escribir y un objeto de uso común y un objeto que a diario lo vemos sobre todo en este mes y que representa de alguna manera el país en el que nacimos ¿verdad? Remington son dos rifles Remington con bayoneta lo que tenemos ahí entonces que son objetos producidos industrialmente pero que hoy por hoy se asocian a la entidad identidad de los guatemaltecos eso es lo que quiero replicar ubico para sus bisabuelos fue importantísimo el escudo aún hoy o lo usamos en la bandera para defender nuestros criterios o o o está ahí presente en las monedas y del otro lado el himno que cantamos desde un partido de fútbol hasta en los colegios en las escuelas o para conmemoraciones oficiales identidad a través de objetos industriales de uso cotidiano es lo que les quiero recalcar ya para ir terminando estas dos imágenes no son exactamente un objeto industrial en especial pero si de alguna manera representan una parte de la identidad de los guatemaltecos el ferrocarril con con todas las consecuencias que trajo durante el gobierno de Justo Rufino Barrios o la revolución de Justo Rufino Barrios entre ay voy les voy a hacer una anotación personal perdón voy a regresar aquí cuando se da la revolución de Justo Rufino Barrios sucede algo él era el ejecutor el poder detrás del trono era Miguel García Granados y Miguel García Granados se va a México a traer rifles y adivinen que trajo rifles Remington ahí se lo dejo bueno ¿valió la pena perder un territorio por un par de rifles? cada quien tiene su propia interpretación histórica aquí yo les quiero recalcar únicamente que cuando viene Justo Rufino Barrios con todas esas ideas de progreso de que Guatemala se acerque al mundo industrializado europeo trae consigo una idea que ya había nacido a mediados del siglo XIX con Rafael Carrera pero que él sí la logra plasmar y es la llegada del ferrocarril el telégrafo como nos lo enseñan en los colegios pero eso cambió la vida de los guatemaltecos nos hizo estar más comunicados y durante muchas generaciones viajar en tren fue algo identitario para varias generaciones todavía en mi caso yo logré viajar en tren hacia el puerto San José de niño o sea lo pude hacer gracias a Dios todavía hay gente que recuerda cómo era viajar en tren pero eso ya pasó sin embargo fue identitario para varias generaciones de la sociedad guatemalteca la fotografía con la que iniciamos con la acuarela de una locomotora es esta locomotora la que está representando la acuarela y es esta locomotora la que está en el museo del ferrocarril una locomotora de 1897 que vino de El Salvador y que se volvió identitaria si no del ferrocarril si del museo hoy día con otra connotación ya no de transporte sino de cultura del otro lado vemos yo no sé me gustaría y si no les hago la invitación cuando esto de la pandemia pase un poquito vayan a visitar este pequeño museo la radio panamericana aquí hay varios elementos que ustedes como diseñadores industriales pueden muy bien ahora después de la charla a lo mejor darme una temporalidad del momento en el que se construyó esta sala que no fue para museo sino para transmisión de la emisora TGUX radio panamericana hoy es el museo de la radio panamericana y ellos también tienen una especie de capacitación para ciencias de la comunicación transmiten únicamente hasta donde yo sé en internet transmitían hasta antes de la pandemia por AM aún por la frecuencia AM pero ya no elementos y cuando pasemos a la parte de preguntas si da tiempo les voy a hacer yo la primera pregunta a ustedes ubíquenme en tiempo y espacio esas tres sillas que ven ahí la roja la maría y la gris ubíquenme en tiempo y espacio el cielo falso que ven ahí a ver si lo podemos hacer verdad es un museo muy interesante muy bonito que muestra objetos que van asociados a la radio como como algunos teletipos y lo que se usaba antes en lugar del correo electrónico que era básicamente un aparato que imprimía ondas eléctricas en una hoja de papel y a eso se le llamaba después fax teletipo y etcétera que se usó durante la segunda guerra mundial fue una donación de los gringos para la radio y ahí está o sea hay objetos bien bien interesantes verdad en otra oportunidad si Dios quiere tal vez nos vemos tenemos programado como grupo de arqueólogos industriales una conferencia sobre sobre los discos de vinil la fabricación de discos de vinil en Guatemala así es que les dejo esta foto para con la primer pregunta de las sillas y luego para terminar y darle las gracias dos cosas hubo una generación de niños que disfrutábamos comer bombones chicles corbis y quienes tal vez sus papás pregúntenles a sus papás o a sus abuelos si recuerdan los chicles corbis se producían en esta fábrica de dulces la fábrica de dulces Venus famosa por un montón de dulcería hoy por hoy abandonado el edificio está más o menos frente a la iglesia de San José en la zona 1 para quienes conocen iglesias y del otro lado y para terminar como los objetos de uso industrial se convierten en objetos identitarios no solo para la sociedad sino para las personas vemos dos dos puntas de plumas para escribir bañadas en oro de 24 kilates que en alguna medida son recuerdo de mi difunto padre que si viviera pues tendrían casi como 130 años y una boquilla para fumar cigarros que era también de mi padre entonces objetos industriales producidos para una función y que con el devenir del tiempo pueden llegar a cumplir otra función y una fábrica muy guatemalteca que para los niños de la época representó mucho yo quiero dejarlos con la la inquietud espero haberlo hecho de que el trabajo que ustedes llegarán a realizar como profesionales puede cambiar la vida de la sociedad y vaya si no que lo diga el creador de los teléfonos inteligentes el creador de las computadoras o el diseñador en este caso de un dulce tan sencillo como un bombón les dejo la inquietud espero que haya sido de su agrado muchas gracias Pablo y muchas gracias a ustedes jóvenes y quedo aquí para el tiempo que pueda y si en algo les puedo responder con mucho gusto Pablo muchísimas gracias don Rubén pues interesantísima la charla para hacer este repaso a través de los objetos y la historia y darnos cuenta como los objetos sobre todo nosotros como diseñadores industriales como en algún momento a través de lo que podamos llegar a diseñar a fabricar a crear tal vez no nos damos cuenta ahorita pero en el futuro tal vez ese mueble ese objeto que hagamos ahorita en estos días más adelante años más adelante va a contar la historia de lo que somos en este momento y como usted decía nosotros como diseñadores vamos a fabricar y proponer cosas en función de lo que tenemos a disponibilidad ahorita los materiales las tecnologías los recursos y obviamente a qué responden nuestras propuestas ¿verdad? cuál es el fin y el propósito de hacer ese objeto que más adelante ese objeto servirá para generaciones futuras poder comprender nuestro modo de vida actual cómo hacíamos las cosas así como lo estamos viendo con los ejemplos que usted nos fue mostrando y comprendiendo cómo eran las cosas en el pasado ¿verdad? la significancia y cómo objetos vimos objetos como para mí me parece interesante cómo hay objetos que tuvieron importancia y relevancia en cierto punto de la historia de la humanidad y que ya desaparecieron y otros que tienen que datan de hace cientos o miles de años y los seguimos usando ¿verdad? que lo único que ha cambiado ha sido la forma de construir los materiales los materiales y las tecnologías con las cuales los construimos entonces eso me parece interesante entonces ahorita me gustaría pues no sé si alguien tiene alguna duda alguna pregunta algún comentario y también si alguien se anima a responder la pregunta que nos lanzó don Rubén respecto a la CIA si así es lo falso de la sala del Museo de la Radio no sé si alguna duda pregunta algo que quisieran alguna duda que haya quedado algún comentario no tengan pena y ahora que estamos más lejos como decía por ahí en mi época en la que sí nos podíamos ver en persona pues no yo no muerdo con confianza preguntemos mire no hay nada mejor que preguntar y yo me sentiría muy bien si ustedes se animan a preguntar porque no preguntar significa una o dos cosas o todos entendieron o no me vi a entender el show entonces anímense porfa estamos en confianza o como dice el anuncio también ¿no? en confianza entre amigos así estamos me gustaría que sí me dijeran por lo menos una inquietud o algo que tuvieran muy rápido ¿no? a ver alguien se animó en el chat a poner ahí las sillas dicen que si las sillas son de 1960 yo le preguntaría a él o ella ¿por qué me lo está diciendo? ¿qué fue lo que le indujo a pensar que eran de esa época? a ver Dayanara ¿por qué imagina que puedan ser de 1960 las sillas? ¿qué características le ve tanto en forma como en materiales? ¿por qué no son de los años 40 de los años 30 o hechas ayer? ¿qué fue lo que empezó ayer? en los años 50 en los 60 por el color y que empezaron a utilizar el cuero y el color celeste y amarillo creo que eran muy vibrantes por el pop art entonces me dio como eso y gracias gracias por la respuesta y cabalera lo que quería yo que pasara para generar el último comentario quizás respecto a esto las sillas están hechas de cuerina una especie de cuero sintético que cabal empezó a utilizarse en la época post segunda guerra mundial es decir para nuestro caso en Guatemala de los años 50 a los 60 este estilo simple que llega después a traducirse en un estilo que le llaman ahora los arquitectos y los entendidos en diseños minimalistas es decir líneas muy delicadas muy finas y que por cierto está de moda otra vez podemos ir a calea y ver y ver muebles con esta misma línea de diseño de los años 50 y 60 y es precisamente los colores vívidos recordemos recordemos que los 50 y los 60 los 60 sobre todo son los colores y los 50 son los colores de la generación posguerra la generación de esos jóvenes que recibían ya de parte de Estados Unidos todo el beneplácito y la ganancia de la segunda guerra mundial tenían acceso a todo y se reflejan las formas de vida por ejemplo si ustedes ven cantantes de rock and roll el movimiento hippie que tienen en común tienen en común estos colores ya ese color vívido ese amarillo rojo verde verdad intenso y por eso por la utilización del cromo que es otro proceso también y otra que se le aplica al metal y nos van a dar la idea de más o menos qué fecha son y felicitaciones esa es la época esa es solo queda el techo si alguien se anima pues lo decimos en un par de segundos pero gracias por la participación no sé si alguien observó algo peculiar o particular del techo sé que no se ve muy bien en la en la en la fotografía pero si alguno de ustedes tiene interés musical o estudió o estudia en el conservatorio nacional de música y ha logrado entrar a las aulas y ver el material del que está dividida en alguna medida algunas de esas aulas va a encontrar similitud con el techo el techo está hecho de un material sintético a veces natural otras cuando es natural es de fibras de madera ya prensadas cuando es sintético también es de fibras pero de fibra de vidrio también prensadas y cumple una función el aislamiento del sonido ¿verdad? por eso lo vemos así tanto en el conservatorio como en en el caso de la radio que la radio se funda por cierto como tal como panamericana en los años 40 y de ahí que su desarrollo estructural el edificio es bien cincuentero si ustedes lo vieran está casi sin cambio desde que lo desde que lo inauguraron y también mucha de su de su mueblería de su parafernalia es también de esos años 50 y 60 y este material del cielo falso es de los primeros aislantes de sonido que se pudieron encontrar así es que los invito a que vayan como todos en Guatemala ellos están pasando penas por la cuestión de la patria pero en cuanto ustedes puedan el señor es muy abierto el dueño ahí de la radio panamericana para recibir estudiantes pues gracias no sé Pablo si tenemos algo más o en algo más les puedo servir no sé si alguien tiene alguna duda algún comentario realmente creo que el tema es bastante interesante resolver y como diseñadores industriales poder tratar de comprender yo como lo dije en una actividad el día de ayer no solo como diseñadores industriales sino como personas es importante saber de dónde venimos y qué hay en el pasado ¿verdad? para saber qué somos y hacia dónde queremos ir o hacia dónde vamos y como diseñadores esta parte de comprender el origen o el significado de los objetos o cómo han evolucionado es bien importante y yo creo que tal vez después de este tipo de charlas posiblemente a uno le quede ya la la inquietud sembrada y tal vez uno va a ser más consciente pero muchas veces uno no es consciente de lo que está haciendo y cómo eso sobre todo pues principalmente va a influir o repercutir en el presente porque es para lo que estamos haciendo las cosas ahorita estamos haciendo las cosas para usarlas en este momento pero no nos damos cuenta o no pensamos la implicación que van a tener nuestros objetos o nuestras propuestas el día de mañana posiblemente ya no porque estén en uso posiblemente el día de mañana va a cambiar de significado o van a agarrar otra connotación o simplemente van a servir de referente y para comprender y conocer cómo éramos en este momento esa es la parte también que me parece interesante que es algo con la cual no estamos conscientes o no es el objetivo principal con el que hacemos las cosas en este momento pero que en un futuro nuestros objetos nuestros productos puede ser que hable tanto bien como mal o simplemente cuenten cómo éramos en este momento lo que éramos en este momento una de las cosas Pablo que por tiempo y creo que merece un espacio exclusivo para otra charla en la que pues no estaría muy bien capacitado pero si les dejo el tema por si algunos de ustedes como estudiantes o usted Pablo quieren entrarle es la relación entre diseño industrial y moda me parece que la moda refleja también una forma de vida un momento de vida y que para los diseñadores industriales algunos supongo que a lo mejor se decantan por el diseño de modas el diseño industrial de moda la moda por el uso de sus telas los colores los diseños etcétera uno puede por ejemplo si usted me muestra el dibujo de una muchacha voy a tratar de dar alguna película que todos hayamos visto el Titanic por ejemplo a través del vestido de la muchacha yo puedo decir o del muchacho yo puedo decir bueno estos están los primeros años del siglo XX si en tanto me muestra por ejemplo a alguna escena de alguna película en donde se refleje un tango por ejemplo entonces yo le puedo hablar así de los años 20 a los años 30 usted cuando ve una película la segunda guerra mundial ve una forma de vestir totalmente diferente a la que tenemos hoy día les tenía por ahí pero ya no me dio tiempo una foto de una bicicleta californiana las llamadas bicicletas californianas hoy apreciadas por los coleccionistas estuvieron de moda en la época hippie la época de los años 70 sobre todo 60 y 70 y fueron identitarias de esa época hoy ve usted una bicicleta californiana y sabe de qué época estamos hablando por el diseño los materiales pero sobre todo por el diseño tan característico de su timón alto y su respaldo largo y con ahí sí que con respaldo en la parte de atrás entonces los objetos pueden pueden muy bien y son por lo menos para la arqueología lo que nos ubican en tiempo y espacio y como usted dijo Pablo pueden llegar a ser tan tan representativos de una sociedad como ser olvidados completamente con el pasar del tiempo hay objetos diseñados como yo recuerdo haber visto una foto por ahí en esas tantas cosas que le aparecen a uno en redes sociales decía alguien recuerda para qué se usaba este objeto y era una llavecita plástica con una ranura en medio solo los que vivimos una época nos acordaremos que eso significó eso eso si servía para enrollar la pasta de dientes cuando ya se iba terminando y sacarle el mayor producto pero eso desapareció un invento que no funcionó entonces o funcionó para una época y ya no más cuando se encuentra un objeto que no se sabe su uso se llama un arqueólogo cuando se diseña ese objeto se llama un diseñador industrial pues muchísimas gracias don Rubén interesantísima la charla realmente agradecemos mucho su intervención y apoyo para hablar de este tema es un tema que podríamos hablar muchas otras cosas y empezar a hacer un análisis más puntual de diferentes objetos y diferentes épocas ¿verdad? pero ya esperamos que en una futura ocasión podamos tener este tipo de actividades en conjunto encantado yo quisiera agradecerle nuevamente a ustedes y sé que da para más por de pronto si si a ustedes les gusta saber de nuestro trabajo nos pueden ubicar como arqueólogos industriales en el Facebook así arqueólogos industriales en Facebook en los centrales de Guatemala en Facebook y también le voy a pasar perdón Juan Pablo que se me se me chispoteó Guiria Chespirito pasarle el enlace de nuestra página nuestra página web para que si gustan también saber un poco más sobre arqueología industrial pues ahí estamos a la hora ¿verdad? excelente pues muchísimas gracias Don Rubén bueno muchas gracias a todos por su asistencia esperamos que haya sido de interés y realmente que tomen en cuenta muchas cosas que se hablaron hoy porque como les decía realmente para saber a dónde queremos ir tenemos que saber dónde venimos y entonces muchísimas gracias Don Rubén muchísimo gusto gracias gracias por la conferencia y que tengan todos feliz día a ustedes especialmente a ustedes gracias feliz tarde gracias muchas gracias feliz día Dios adiós feliz tarde